Vamos a revisar los hechos de las últimas horas, lo que ocurrió en la plazuela Uyuni, esto en el pasaje 22, mataron a un taxista, bueno, presumiblemente con un golpe en la cabeza, ese reporte preliminar que tiene la policía respecto a este hecho de sangre. Se conoce que habría consumido bebidas alcohólicas momentos antes y posteriormente tuvo una discusión y encontraron esta piedra cerca del motorizado, donde perdió la vida este taxista. Efectivos de la PELCC, homicidios, llegó hasta este lugar para ya iniciar con las investigaciones de este hecho de sangre. Realizaron el abastamiento legal del cuerpo y lo trasladaron hasta el ID para su autopsia legal. Han asesinado a mi esposo, no puede ser. Estaba con mis dos hijos ahí bajando de allá. Yo me quedé un rato con mis primas y hasta mientras él ha bajado, estaba con mis dos hijos. Yo sé que han visto mis hijos lo que le han asesinado a mi esposo, le han asesinado a mi esposo. Yo sé, yo pido justicia por mi esposo, no puede ser así. Al galán ha asesinado a mi esposo, no puede ser. Él es bien trabajador, siempre ha trabajado. No tengo palabras, sí, no tengo palabras. Yo cuando he llegado de allá, estaba ya botada mi hermana. Sí, ya estaba botada. Cuando le levanté su cabeza, ya estaba frío. Sí. ¿Piden ustedes cómo fue? Justicia. No sé quién lo hizo, todo eso, pero pido justicia. En los años de vivo hasta el lugar del crimen, inmediatamente vamos a tomar contacto.